Fuerzas oscuras antiamericanistas, armas chocarreras que penan en Santa Úrsula, magia negra de algún cruzazulino resentido, simplemente inexplicable. Es la explicación que da Raúl Jiménez a la crisis de resultados que vive América en el clausero 2014. Ahora en estos últimos que van cinco partidos, creo que hemos perdido cuatro. Entonces, pues solamente no sean las cosas, es algo que no se puede comprender, que uno quiere, 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 pero al final dentro de la cancha no lo estamos reflejando. Valde muchos, consuelo de otros, y es que el artillero americanista se consuela en la indiscutible alta competencia del torneo mexicano, donde cualquiera dice le puede pegar a cualquiera. El torneo también no ha estado del todo, nada más que cruzazul que ha ganado ocho partidos es el que está ahí sobresaliendo de los demás, ahora le tocó perder con el que iba en último lugar, entonces ahí se ve que cualquiera le gana a cualquiera y hay que saber que no está nada fácil el torneo. Y a pesar de los malos resultados, el canterano no se apanica, porque según él, peor que las cinco derrotas que llevan los amarillos estuvo la situación en el torneo de su debut en la apertura 2011, por lo que ahora no les queda más que levantarse. No, yo creo que ha sido el peor momento cuando debuté, ahí sí andábamos de la patada. Hicimos, como le dije hace rato, 13 puntos en 17 fechas, yo creo que es, pues ahora sí que al nivel de los clubes, lo más bajo que me ha tocado, ahí fue donde tocamos fondo y bueno, al final en este transcurso que hemos llevado después de estar ahí, han tocado cosas difíciles, ahorita estamos en una de ellas, pero bueno, habrá que saber salir como lo hicimos hace dos años y responder a la gente y a nosotros mismos, que es lo más importante. Eso sí, ante la mala suerte, fortuna o embrujo, Jiménez no cree que una limbia con guajolote negro sea la solución para unos amarillos sedientos de resultados. No, yo no creo, bueno, para empezar yo no creo en eso, no sé si funcione, la verdad nunca me ha tocado, pero bueno, nosotros como te digo aquí vamos a estar tranquilos, con la calma, la serenidad que se necesita para que se logren los resultados.